Voy a hacer una canción que se llama Cualquier Lugar que es un tema que propone que afortunadamente el mundo es redondo de manera que cualquier lugar por más rico, pobre, grande, pequeño que sea puede ser el centro del mundo cualquier amor puede ser esencia y verdad cualquier humano el más importante y cualquier momento así bonito como este que estamos compartiendo quizá la ansiedad de eternidad finalmente propone vivir la vida intensamente cada segundo, cada momento apreciado cualquier lugar Cada sol que amanece me enseña maravillas un minuto de vida es más que bendición cada día me sorprende con regalos sencillos con el sol de un abrazo aprendo una gran lección y si este árbol más grande una vez fuese mía a cada esfuerzo algún día le llegará su canción cualquier lugar es el centro del mundo cualquier amor es esencia y es verdad cualquier humano es el más importante cualquier momento la ansiedad de eternidad cualquier lugar es el centro del mundo cualquier amor es esencia y es verdad cualquier humano es el más importante cualquier momento la ansiedad de eternidad cualquier lugar cualquier humano cualquier amor cualquier país cuando vivo al momento puedo amar y entregarme el poderme reír de mí mismo es vivir y si vivo agradecido no no puedo preocuparme pues hay mil cosas de las que puedo prescindir y si este árbol más grande una vez fuese mía a cada esfuerzo algún día le llegará su canción cualquier sitio cualquier lugar es el centro del mundo cualquier lugar es esencia y es verdad cualquier humano es el más importante cualquier momento la ansiedad de eternidad cualquier lugar es el centro del mundo cualquier amor es esencia y es verdad Cualquier humano es el más importante En cualquier momento la ansiedad es perdida Cualquier lugar, cualquier humano, cualquier amor, cualquier país En cualquier lugar, cualquier amor, cualquier país, cualquier humano Es el más importante, es el más importante Cualquier lugar, cualquier amor, cualquier país, es el más importante Gracias por ver el video